¡Hola! El día de hoy les tengo un tutorial de cómo hacer este maquillaje con esta técnica que se llama Hello Eyes Espero les guste mucho y vamos al tutorial Empezaré por recoger mi cabello para que no me interrumpa Luego pondré base de maquillaje en todo mi rostro y lo esparciré con esta brocha de lengua de gato Y luego quitaré las marcas de los brochazos con esta esponja Ahora pondré corrector en las ojeras y algunas imperfecciones que pueda tener en el rostro Y lo difuminaré de nuevo con esta esponja Una vez hecho esto, sellaré todo con polvos translúcidos Y ahora pasaré a dar dimensión a mi rostro y nariz Luego pondré primer en mis ojos para que las sombras tengan más intensidad y duren más tiempo Y ahora utilizaré esta brocha y esta sombra café clara como tono de transición Para poder difuminar con más facilidad la sombra que utilizaré después Luego con esta brocha en punta y esta sombra medio linda La colocaré en la esquina externa del párpado Y para tener más precisión utilizaré esta brocha que es más pequeña para la esquina interna Luego con la misma brocha del inicio empezaré a difuminar un poco los bordes Ahora daré luz debajo de mi ceja con esta sombra Y ahora pondré esta sombra que vemos en pantalla que es satinada en la parte de en medio donde no hemos puesto ninguna sombra Como quería que la sombra sea más intensa utilicé mis dedos Ahora con una brocha más pequeña como esta difuminaré un poco los bordes de la sombra satinada Y la sombra que pusimos primero para que no se vea tan marcado Ahora lo mismo que hice arriba lo haré también en la parte de abajo Arreglaremos un poco las cejas Pondremos delineador Rizaremos pestañas Colocaremos rímel Para que mis pestañas se vean más largas Pintaré con delineador negro la línea del agua superior Pondré rubor Un poco de iluminador en los pómulos y nariz Y arco de cupido Y ahora les mostraré dos opciones de labiales que podemos utilizar con este maquillaje Podríamos usar este labial que es un rojo oscuro Si tienen un rojo mucho más oscuro quedaría mejor a mi parecer Y la otra opción sería este labial nude El cual dejará toda la tensión en los ojos Y así es como queda Espero les haya gustado y lo pongan en práctica porque es muy 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 fácil Yo los veo en el próximo video Cuídense mucho Bye Bye